Hola niños de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un video, se podría decir que algo serio Quiero hablar con ustedes y a la vez informarles sobre lo que acaba de pasar, bueno ya llevo unos días pero tal vez algunos todavía no se han dado cuenta Si ven muchos cortos es porque estoy malo de la tos y es porque tosí en esas escenas Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Ledford 3 Si, hace unos días o semanas también se ha rumoreado, bueno hace unas semanas se rumoró que Ledford posiblemente tendría un juego en VR La verdad esto si me impresionó, pero todavía no me quería emocionar Después unos días un amigo me dijo, ya viste que se filtró algo que se mencionó a Ledford en una diapositiva allá en China Con algo sobre los juegos, sobre los próximos juegos que iban a venir con Valve Y yo no, entonces que me pongo a investigar y si, se había dicho que menciona Ledford 3 Pero con un nuevo juego de VR Y que iba a ser pues lanzado después de Half-Life Y les quiero decir que todo esto fue una mentira Todo esto se los voy a aclarar ahorita, ya que IGN tuvo un contacto con un representante de Val El cual hizo una serie de declaraciones que finalmente nos han dicho que está pasando en el caso de Ledford 3 Así que a continuación les voy a decir Hemos visto rumores sobre esto durante los últimos dos meses Si que exploramos brevemente algunas posibilidades de cara a la siguiente generación para Ledford 3 Hace ya unos años A pesar de eso, no estamos trabajando en nada relacionado con Ledford 3 en la actualidad Y no lo hemos hecho desde hace algunos años Es obvio que hay ciertas personas que se han estado divirtiendo creando información falsa Para hacer que las comunidades y medios pierdan la cabeza Desafortunadamente por ahora no estamos trabajando en un nuevo juego de Ledford 3 Ok, esto nos da a entender que el todo de VR, lo de Ledford 3 VR es falso Todo eso solo fue un rumor que se exparció muy rápido como si fuera espuma Pero todo esto es falso Yo creo que también lo que es falso es de que se filtró posiblemente No sé si le habían visto algún mapa de Ledford 3 que al final hicieron el juego Y algunos personajes si tampoco me equivoco También son falsos De lo que nos dicen ahorita no han estado trabajando en Ledford 3 en años Y no van a seguir trabajando hasta que se les ocurra Valve es una compañía que actualmente tiene Steam Tiene dinero, ahorita no están interesados en hacer juegos El primer juego que sacaron más reciente Bueno todas no lo sacan pero el que ya está por salir es Half-Life de Alyx Que si no me equivoco se llama así Ese es el juego que... Lo sacaron ese juego para estar experimentando sobre nuevas herramientas del VR Porque Steam ahorita no se va a quedar como Steam y ya va nada más con las ofertas y eso no Ahorita quieren probar más cosas con el VR que es ahorita lo que va a ser el futuro Y déjame les digo que desde ahorita ya en serio No cualquier rumor que salga de Ledford 3 no se lo tomen en serio No se lo tomen como si vaya a salir Ledford 3 Así como de repente se dice Se filtró una imagen donde se ve un trabajador de Valve Este... Que enseñó un logo de... Como que parecido a una mano de Ledford 3 No No se lo crean Esto totalmente es falso Solo es para... Como lo acaba de decir Para estar divirtiéndose con información falsa Y aprovechar de la comunidad Ledford 3 es una entrega que me encanta Como muchos ya sabrán es mi juego favorito de hecho Nunca lo he cambiado aunque he jugado a otros juegos Y lo he dejado a un lado Sigue siendo mi juego favorito Y les digo hasta ahora que yo ya perdí la esperanza hace dos años Yo ya no creo que vayan a sacar un Ledford 3 En los próximos años Yo creo que lo van a sacar muchos años después Y si les va bien con Half-Life VR Si no les va bien Y si tiene muchas fallas y eso Les juro que Ledford 3 Hasta ya casi lo van a dejar en el olvido Valve no está interesado en hacer juegos ahorita Y no están interesados tampoco en hacer un Ledford 3 Como acaban de aclarar No tienen pensado sacar ningún Ledford 3 Ya no... Ya cualquier rumor que se diga de Ledford 3 Atención ya no se lo crean Ya todo es falso Ya tienen planeado ahorita ni sacar Este ningún Ledford 3 Y esto ya se dijo hace un año si no me equivoco Que igual que un rumor de un supuesto trailer de Ledford 3 Que se filtró ahí en Youtube Y que dijeron que no es falso Y que no tienen pensado en trabajar en un Ledford 3 Y muchos pensaron No pues es que seguro lo quieren esconder y eso no Ya se los confirmo desde ahorita No se que trabaje en Valve Pero no van a sacar Ledford 3 Así que... Pues es una mala noticia la verdad Una noticia... Pues a mi no me pone triste A mi yo ya... Saqué todo triste hace dos años Después de saber que ya no van a sacar ningún Ledford 3 Ahorita ya nada más queda... Esperar Esperar a que se haga oficial Ninguna filtración oficial El lanzamiento de Ledford 3 O alguna otra que tenga que ver con Ledford 3 Pero hasta ahorita Valve No tiene ni pensado sacar un Ledford 3 Ahorita se van a enfocar más en herramientas para el gaming Y hasta ahí Pero bueno Díganme acá abajo en los comentarios su opinión La verdad me gustaría leerlos Y... Mi nombre es Nye Y hasta la próxima Bye